Hoy es noche de sexo, voy a devorarte de la vida Hoy es noche de sexo, voy a cunder tus fantasías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte de la vida Hoy es noche de sexo, sabes que esta noche serás mía Acércate, te dicen que nadie te va a tocar como yo Nadie te va a hacer como yo Acércate, te dicen que nadie te va a tocar como yo Nadie te va a hacer como yo Déjame ya, ¿cómo será? Trae tu boca, tocará mi boca No dime ya, que tú me das Quiero sentirte, besarte, mi lengua, pasarte y más A sentirte bien, vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy subiendo y viendo el tiempo pasar sin comer Hoy es noche de sexo, voy a devorarte de la vida Hoy es noche de sexo, voy a cunder tus fantasías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte de la vida Hoy es noche de sexo, voy a devorarte de la vida